Hola a todos, estamos aquí nuevamente para aprender otra cena. Hoy veremos el tema de verbos que empiezan con M, N, U. Recuerda que mi nombre es Jokabé, esta es mi seña, estoy maestra de la faro indios verdes, maestra de danza para sordos y lengua de sede. Comenzamos. Madurar. Maltratar. Manejar. 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 Memorizar. Mencionar. Mencionar. Mentir. Manejar. 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 Modelar. Manejar. Molestar. Mover. Molestar. Nacer. N. Nadar. Narrar. Para esta palabra se van a usar dos señas, esto es historia. Siguiente, explicar, entonces para decir, narrar, vamos a usar las dos señas. Necesitar, negar, hay dos maneras para decir negar. Y la otra forma, el negociar. Numerar. Negociar. Negociar. Numerar. Obedecer. Obligar. Hay dos formas para decirlo. Con la letra O. Segunda forma. Igual con la letra O. Obsequiar. Nuestra R. Observar. Ocultar. 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 Cuando queramos decir ocultar, que una persona esté ocultando algo, esta es una manera. Siguiente manera. Recuerden, cuando una persona está ocultando algo, cuando referimos ocultar algún objeto, ocupar el trago, odiar, le trago, olvidar, le trago, y hacia atrás, opinar, le trago, ordenar, le trago, oír, muchas gracias por tu asunción, espero que lo estés practicando en casa, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!